Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Los rudos, los rudos, los rudos, los rudos. Los rudos, los rudos rival, los rudos rival, los rudos rival, los rudos rival, los rudos rival y los que no son estúpidos. Los rudos, los rudos, los rudos rival, 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 ¡Que viva el rock! ¡Que viva el rock! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Estrella, estrella, chingas a tu madre, estrella, 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 estrella. ¡Vamos a luchar de hombres! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós! Esperate! ¡Te han rotado! ¡Adiós! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!